Hoy me pongo nuevamente de pie. Oración al Padre. Hoy me vuelvo a poner de pie con el escudo de la fe en Dios, quien me permite pararme con mayor firmeza y sabiduría que ayer. Yo soy decretando. Yo soy siempre victorioso en el cumplimiento del mandato divino y les digo a todas las energías involutivas. No son reales y no tienen ningún poder. Yo soy el Cristo viviente que guía e ilumina a todos los servidores de la luz. Yo soy el que disipa toda oscuridad con el resplandor cósmico del amado Arcángel Miguel. San Miguel delante de mí. San Miguel detrás de mí. San Miguel encima de mí. San Miguel debajo de mí. San Miguel a mi derecha. San Miguel a mi izquierda. Yo soy la luz que ilumina al mundo y yo soy el camino victorioso de amor crístico manifestado, haciendo retroceder a todos los que han elegido servir al mal, a la mentira y a lo irreal. San Miguel. Solo Dios es real. Él es el amor manifestado en todos los corazones humanos. Él es misericordia infinita. Él es lo perfecto y lo único real. San Miguel. Amado Padre, aquí estoy presente para servir como siempre he estado sirviendo y siempre lo haré a tu amada voluntad. Tu voluntad es mi voluntad. Tu nombre llevaré a todos los rincones de la tierra y liberaré a todos tus hijos de la mentira. Del odio, de la hipocresía y del dolor. En tu nombre Padre, yo soy iluminando, amando y sirviendo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Te amo Padre, aquí, ahora y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!